Lucha a los amigas y me aceptaste también Adoraré, si tuvieras en mi lado Siempre me descaré Era muy sincero, otra mujer Que no sea frígola, ni conveniente en ciega Que no sea fácil Porque estoy cansado de tanta importancia Era muy sincero, otra mujer Desea mi amiga, una buena amiga Que me esté excitando Picharieca ¡Alega! 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 ¡No, no, 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 no! Ya me cansé, estoy sin lado por todo y está bien Si siempre se brilla con la forma que vivir Te va a dar la venta y deja ya de sentir Yo seguiré hasta el final de camino, y aún así no lo voy a ser querido a llevarse. Esta ha sido siempre mi forma de morir, y estaré en ella hasta dejar el chastín. Pasarás a la historia, se te da mi gloria, y serás mi vida, con la pesadilla, con la pesadilla, con la pesadilla. Quiero que pases, juegues pases, que me quede en mi vida. ¡Vamos! 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 ¡Que viva la pata, los panoreras! ¡Que viva la pata, los panoreras! ¡Que viva la pata, los panoreras! ¡Vamos, que no brindes!